Hola gente que tal, bueno gente hoy día tengo preparado en este vlog, vamos a irnos al cementerio, vamos a hacer un tour, vamos a ver que podemos ver o que no podemos ver, así que nada, quédense en este vlog. Bueno chicos, puede ser una pregunta tonta, pero de repente tengo una señora que al frente mío, tiene su hijo de 5 años y le puedo decir, señora, ¿y tu hijo tiene todas las vacunas? Bueno chicos, vamos a hacer. Sí, hay varios, hay otro, por eso, en algunos casos, la familia se lo lleva a otro lugar y en otros casos, ¿tú? ¿ze su otra cosa? Sí, o veo ahí ni los, ¿no? Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias 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 por ver el video Gracias 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 Los invito para que se activen En mi canal Se suscriban Y activen la campanita Y nada Nos vemos en el siguiente video Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias